Le quería compartir un texto en el Salmo 94 que me fue de mucha bendición. Yo no sé cuál es tu situación matrimonial o de noviazgo o si estás orando por una cara bonita o por un muchacho bonito, mirá más allá de lo bonito. Salmos 94, 19 dice así, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, cuando las situaciones vienen a nuestra vida, tus consolaciones alegran mi alma. En esta semana estuve trabajando, yo soy electricista, y se le incendió la casa y la suegra de mi hermana. Y bueno, todo quemado, hay que sacar los cables, todas las cosas. Y yo digo, a mí me pasó algo similar. Vino un incendio, pero la estructura quedó, la estructura está. Hay cosas para restaurar, pero la esencia está. Y yo pensaba, ¿no? Que cuando, y las personas decidimos cosas a veces, muchas veces no decidimos las cosas que son las que realmente valen la pena. Y en mi situación, Dios siempre estuvo a mi lado y me consoló y me consuela hasta el día de hoy. Les quiero compartir otro versículo en el tema, no siempre todo relacionado con el tema. Mi amigo me dio siete minutos, no sé si va a tardar siete minutos, pero bueno, esto es así. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Y qué importante es poder dar testimonio de lo que Dios vale para tu vida, cristiano. Y cuando uno lee Juan, te dice, adoradores en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, realmente. Y cuando me digan, sos cristiano, sos un cristiano genuino. No oculto nada. Cuando va todo bien, va todo bien. Cuando va todo mal, va mal. Cuando va más o menos, va más o menos. Sos cristiano siempre. A pesar de la situación. Y el último versículo, Salmos 119, 111, dice, Por heredad, he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Nadie me va a quitar el gozo de servir a Cristo. No puedo enseñar, pero puedo predicar el Evangelio. No puedo hacer ministerios públicos así en el frente, pero puedo hacerlo de banco a banco. Puedo disipular, puedo visitar, puedo limpiar la iglesia y puedo hacer tantas cosas que son tan necesarias para Dios. Porque soy un hijo de Dios. Y eso no se va a borrar. Y tengo que darle cuenta también, como todos le tenemos que dar cuenta, a Cristo en el tribunal de Cristo. Cuando los hermanos me preguntan, pero mirá lo que te pasó. Yo tengo que dar cuenta a Cristo, porque Cristo es mi Señor. Circunstancias, cosas, personas. Y yo siempre decía, Dios tiene que estar en el primer lugar en mi vida. Después las personas, porque tengo que servir a las personas. Y las cosas son las que Dios provee para usarlas. Pero si intercambiamos las cosas, vienen los problemas. Si usamos a las personas para obtener cosas y dejamos de lado a Dios, las cosas nos vienen también. Si amamos a Dios, servimos a las personas y utilizamos los recursos que Dios nos da. Y ese es mi testimonio. Yo me convertí en el año 87 en Monte, en Palabra de Vida, en una maratón. Fui como futbolista, sigo jugando a la pelota, pero ya voy al cielo. No porque soy bueno, sino porque Cristo murió por mi pecado y me redimió. Y soy un adorador en espíritu y en verdad. Con errores, pero siempre dispuesto a escuchar la voz de Dios. Con el hisopo en el oído para que mi corazón sea sensible a la palabra y que mi corazón esté con la buena tierra para que Dios pueda germinar su palabra en mi vida y que cada día pueda reflejar algún destello de lo que es Cristo. y que otras personas puedan ver que uno es un cristiano genuino y que no la caretea. Acá no... Dios es especialista en desmascarar y iluminar nuestra vida para que... Si somos cristianos, que seamos cristianos todos los días, no solamente en una reunión. ¿Gaby? Historias máximas, mencionaba. Personas que Dios usó en el pasado, que las inspiró en el ministerio del Espíritu Santo, de la inspiración, que es que controló, los controló para que pudieran dejarnos la escritura a nosotros, el pensamiento de Dios, expresado por hombres, pero siendo utilizados exactamente para decirnos las cosas que Dios nos quería decir de la manera que nos quería decir. Eso es inspiración. Y también nos dejaron su ejemplo de vida para que lo podamos seguir. Pero las historias mínimas también son historias de personas que nos usa Dios en el pasado, en el presente. No somos figuras descoyantes, pero en fidelidad somos parte de la obra de Dios. Nos usa Dios para extender su palabra. Y quisiera compartirles una palabra que dijo un pastor de una iglesia. Dijo, yo tengo oro sentado en los bancos de mi iglesia. Y si hablamos de como el apóstol Pedro dice, nosotros somos piedras vivas que nos vamos edificando y creciendo y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Así que tenés mucho para dar para la obra de Dios. Podemos, como hoy nos toca, escuchar consejos de historias máximas de un hombre como David. Pero nosotros tenemos el mismo potencial para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Miren, quiero compartirles otra historia mínima. Mi esposa Claudia, hoy no me puede acompañar, ella sufre una enfermedad crónica, a los 40 años se le manifestó la epilepsia. Hacía seis meses que no tenía ningún episodio y estábamos ahí en esa situación. Y el domingo, después que llevamos a la nena al campamento, le digo a mi esposa, che, qué bárbaro, ¿no? Todo este tiempo que pasaste, se ve que te adaptaste ya al cambio, la mudanza y todo eso, porque no tuviste ningún episodio más. ¿Para qué hablé? El lunes al mediodía y el martes y el miércoles la pasamos bastante difícil. Tomó una medicación y esa medicación tiene un efecto que a ella no le hace bien, cuando la tiene que tomar para este tipo de situaciones. Y bueno, hoy no puede estar con nosotros, está muy mareada y se siente mal. Y yo no tendría que estar acá si no fuera porque una hermana de la iglesia, que se llama Mónica, la está cuidando. Y entonces, ¿qué tan importante es el ministerio de Mónica para todos nosotros? Hubiese habido otra persona para compartirles la palabra de Dios. Dios quería que fuese yo y proveyó. Y ahora, podemos indagar un poco más, ¿qué hubiese pasado si Claudia no se hubiese enfermado? Tampoco hubiese podido ver la buena disposición de una hermana que nos ama y que quiere servir al Señor. Entonces, las cosas que nos ocurren, nos ayudan siempre para bien, aunque sean difíciles. Siempre que la vivamos en el Señor, ¿no? Y podemos seguir, pero bueno. Yo lo que quiero decirte es que Romanos 8.28 nos dice que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida, nos ayudan a bien. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y ¿sabés qué tiene un mensaje repositivo ese texto? Ese texto no te deja estar amargado. Ese texto no nos deja lamentarnos por lo que nos toca. Ese texto nos anima a apreciar lo que Dios permite en nuestra vida con la idea de que eso que Dios permite en nuestra vida nos completa y nos va haciendo cumplir su propósito. Hay un montón de cosas que no podemos, no podríamos saber ni conocer si no fuese porque Dios interviene con situaciones que por ahí no son las que nos gustaría, pero de la mano de Él las vamos pasando. Las personas mínimas, escribí, que glorifican a Dios con sus vidas ven en las circunstancias beneficios de Dios que nos ayudan para ser mejores para Él y para los demás. Pero bueno, hoy nos toca examinar una historia máxima. Pero yo quería que esa historia máxima la viéramos desde la perspectiva de todas nuestras historias mínimas, pero que estamos todos sirviendo al Señor, sirviendo a la extensión del Evangelio, engrandeciendo su reino y haciendo progresar la obra de Dios porque Él nos quiere usar. Gracias. Gracias.